Desde el pasado mes de abril, Francia permite las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. No obstante, existe una excepción cuando uno de los contrayentes es de nacionalidad extranjera. Sin embargo, un juez de la República ha autorizado ya la unión de una pareja conformada por un francés y un marroquí. En Francia, la historia con Diana Jallón. Así es, hola, ¿qué tal? Un saludo desde París. Aunque están permitidas ya las uniones entre personas del mismo sexo en Francia, hay una pequeña diferencia cuando los contrayentes son de nacionalidades diferentes. En este caso, no estaban permitidas. Sin embargo, esto comienza a cambiar específicamente con las personas que provienen de 11 nacionalidades diferentes, entre ellas Marruecos, una población que tiene bastante presencia de personas homosexuales en territorio francés. El Tribunal de la localidad francesa de Chambéry, en el este del país, ha dado un paso significativo en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que podría repercutir en 11 países. Dicho tribunal autorizó una boda homosexual entre un francés y un marroquí, una unión a la que hasta el momento no se le había dado curso por tratarse de contrayentes de diferentes nacionalidades. Esto basándose en una convención firmada entre París y Rabat para prohibir este tipo de uniones. Teníamos previsto casarnos el pasado 14 de septiembre y recibimos dos días antes una llamada de la alcaldía, donde era la boda anunciándonos que había una oposición del Procurador de la República a nuestro matrimonio. Una sentencia ahora puede sentar un precedente que abra la posibilidad a que los homosexuales marroquíes puedan casarse con franceses. Sin duda, este importante paso se debe a la aprobación, meses atrás, de la ley que autorizó las bodas entre personas del mismo sexo en Francia. Esta ha sido una decisión extremadamente clara, extremadamente motivada. Dice que la ley del 17 de mayo de 2013 ha modificado el orden público internacional francés. Sin lugar a dudas, este es otro paso adelante por parte del gobierno francés en este tema tan delicado, no solamente acá en Francia, sino en otros lugares del mundo, sobre las uniones entre personas del mismo sexo. En la información que a esta hora registramos desde la capital francesa, continúen ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. NTN 24, muy buenas tardes. Diana, buena tarde para usted también.